bueno más que nada amigos pues este ahorita le estoy pasando una lista pequeña porque es una lista pequeña yo sé que existe más compañías que de alguna manera están apoyando al bolsillo prácticamente de las personas que son racistas que actualmente están como presidentes no va a decir su nombre porque no vale la pena más que nada entonces lo que yo sí mi punto es que hagamos el boycott boycott es no comprar no consumir con esas compañías porque el efecto será muy grande siempre les he dicho a las personas para un negocio se mantenga que necesita clientes y si no tiene clientes el negocio se va para abajo entonces esta es la manera efectiva de hacer las cosas no por medio de violencia no atacando otras personas sino haciendo las personas que más les duele a estas personas que tienen el poder lo tienen el poder porque tienen el dinero en el bolsillo y de quién es el dinero pues de los que los trabajan más que nada pues ahorita va a pasar la lista en primero está pues macy's macy's este está corriendo yo sé que los los están este están dejando de esas marcas este más que nada lógico porque lo están haciendo no porque ellos sean este personas con consentimiento sino porque le está afectando el bolsillo a macy's ahorita va a pasar también la compañía de apple la compañía de ford la compañía de disney este lógico no le estoy dando esta información porque me la estoy este inventando porque he hecho mis estudios más que nada porque he investigado las inversiones que tienen estas personas y qué tipo de conexiones tienen con estas compañías entonces pues yo les sugiero a todos que hagan este un boycott este mientras todas estas personas este ignorantes estén basadas al poder y nos estén humillando que que prácticamente pues nosotros somos los que le estamos dando ese poder voy a seguir más que nada en boeing es una aerolínea que se les donó también les ha ayudado el chevron el open secrets verizon at&t coca-cola amazon beth bath and beyond de sw jet punt puntocom walmart macy's tj max and marshalls y dealers hay yo sé que hay una lista increíble increíble este que sigue más que nada a la lista y pues agréguen a ustedes también espero que compartan esta información porque es información bien importante recuerden las guerras del pasado se ganaron mucho se puede decir las batallas no guerras sino las batallas se ganaron mucho basado a las a lo civil porque hicieron este huelga de no comprar huelga de no no consumir esos productos entonces pues les les pido amigos todos los que me están viendo que no 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 se unan a esas compañías para que sigan este engrandeciéndole el bolsillo pues más que nada se los dejo amigos espero que pues lo compartan y pues un cordial saludo y que diosito los siga bendiciendo hasta pronto